¿Cómo es que tú te involucras en este asunto de la trata de personas? ¿Por qué? Porque fíjate que me invitaron a un congreso que estuvo en Estados Unidos, en Washington. Yo no sabía ni a qué iba, pero resulta que ahí en este evento nos capacitaron a muchas organizaciones que tenemos ayuda humanitaria. Y fue muy interesante para mí conocer que esto estaba pasando en mi país. Ahora sí que era algo que sucedía en México y yo no tenía idea como muchas personas en sus hogares, en sus casas, en sus ciudades, no tienen idea de por qué pasa, cómo sucede y lo mucho que están sufriendo estos niños y niñas mexicanos. ¿Cuál es tu primer acercamiento después de que regresas de Washington? ¿Cómo comienzas a involucrarte con esto? Fíjate que empecé a buscar a varias personas, autoridades, a tratar de acercarme a instituciones para ver qué se estaba haciendo. Y para mi sorpresa, pues no encontraba un lugar donde pudieran apoyarme, donde pudieran entender el problema. Sentía yo que la policía no comprendía, como que era muy fácil decir a estas niñas les gusta. Que eso es lo que dice la mayor parte de la gente, ¿no? Sí, hoy no. Un lugar común. Hoy te puedo decir que Proteja USAID ha capacitado a suficiente gente en ministerios públicos, en policía. Hoy tenemos policías muy responsables. Yo sí creo que falta, pero sí se ha avanzado, por lo menos en concientizar cómo es que sufren estas niñas y no revictimizarlas. Por lo menos sí me he encontrado. Una sorpresa muy grata fue llegar de un viaje a Sudamérica, Centroamérica, perdón, y venía yo con varias niñas de edades que podían ser de 15 a 18 años, amigas de mi hija. Y de repente, como eran de diferentes niveles sociales las niñas, de repente me encuentro en medio de un interrogatorio en el aeropuerto maravilloso. Un policía interrogándome de una manera tan extraordinaria para tratar de saber por qué yo traía tantas jovencitas conmigo, ¿no? Me pareció maravilloso. Ahí me di cuenta que sí se está capacitando bien a nuestra policía y de verdad es, pues para mí, un motivo de gusto. Yo te lo decía que socialmente, más allá de que qué bueno que las autoridades están en esto, pero socialmente la gente todavía dice, no, es que están ahí porque les gusta. O sea, ¿qué cierto? Eso sí me duele mucho. Sí, hay mucha ignorancia de lo que llega a vivir una niña, ¿no? Hay niñas que han sido vendidas por sus propios papis, que su mamá las ha vendido, que son niñas que llegan a la Ciudad de México de 12, 13 años y que no tienen de otra, ¿no? Realmente no es que a ellas les gusta, es que de verdad la gente que debió haberlas protegido como sus propios padres, son los primeros que no los protegieron. Eso sucede en algunos pueblos todavía en México y se le llama usos y costumbres, lo cual creo que no puede ser. Si cualquier persona supiera lo que estas niñas han sufrido, lo que han vivido, creo que nadie podríamos apoyar este tipo de venta de niños, ¿no? Rosy, ¿por qué ayudar? ¿Por qué ayudar? Porque esto está creciendo, porque esto cada día es un fenómeno que no se está deteniendo, que cada vez hay más y por lo mismo puede pasarle a cualquiera. O sea, cualquier niña o niño de México hoy está expuesto. Realmente nosotros como padres tenemos que entender que si nosotros no empezamos a sensibilizar a la sociedad para que la sociedad pueda hacer cosas preventivas, para que los papás puedan saber cómo prevenir esto y también que podamos detectar si hay un niño que tiene un comportamiento raro, un adulto que trae a un niño, que también abramos los ojos. Es un fenómeno al cual la sociedad a veces no quiere abrir los ojos. Es un fenómeno que sucede, está sucediendo mucho en nuestro país y lo podemos detener entre todos. ¿Qué mensaje les darías tú precisamente a los papás en esta lucha contra la trata de personas? Número uno, que la computadora es un maravilloso instrumento que debe servir mucho a nuestros hijos para las escuelas, pero que tiene que estar en el centro de la casa. Que nunca jamás la computadora debe estar encerrada en ningún cuarto, en ninguna habitación y mucho menos niños que son susceptibles a estar pasando tiempo solos, pasar tiempo a solas en la computadora. Porque a veces es un hombre mayor, un depredador, que está haciéndose pasar por un niño, por un joven, por un muchacho de 15, 17 años y está engañando a esa niña que por primera vez se enamora, que son profesionales para bajarles el sol, el cielo y las estrellas. Y que nuestros niños y niñas deben de tener ese cuidado de que la computadora esté en un lugar donde mami, donde papi, donde un adulto pueda estar supervisándola. Segundo, pues cuando tus hijos están dentro de tu casa, sí, métete y conoce con quién están charlando tus hijos, con quién están platicando. Realmente es peligroso. Hay varias de las niñas que también hemos apoyado, que precisamente las han engañado a través del Internet. Especialmente hay tres casos en Oaxaca, que es a través del Internet niñas de 14 años las tres y las convencen de salirse de sus hogares, de irse de sus casas. A esa edad todos los niños y niñas tienen esa adolescencia, adolecen un poco, ¿verdad? Claro. Y entonces traen broncas con los papás, con las mamás. Y estos gañanes los interceptan en el Internet, las convencen a las niñas en especial, las enamoran y es muy fácil que las saquen de sus hogares donde están protegidas. Es una situación preventiva. También conocer los amigos y amigas de tus hijos, platicar con ellos, platica con tus hijas mujeres, las niñas que están escuchando, las jovencitas que están escuchando. Yo creo que ningún hombre que de veras te ama te va a invitar a salirte de tu casa, te va a invitar a deshonrar a tus padres, a mentirles a tus padres. Ningún hombre que tiene una buena intención contigo jamás te pedirá que engañes, mientas, robes, te salgas de tu casa. Ninguno. Y en esto hay profesionales. Hay muchachos que están realmente capacitados para ir y engañar a jovencitas. Entiéndeme, una chica que es secuestrada por estas bandas, la van a vender muchas veces en un día. Un kilo de droga lo van a vender una vez, pero una niña la van a vender muchas veces en un día. Entonces, es realmente peligroso, es realmente grave que una jovencita se salga de su casa por la invitación de un muchacho de estos. ¿Cuáles son los casos más dramáticos que tú recuerdes? Son todos de suyo, ¿verdad? Pero que tú recuerdes, sobre todo que además hayan sido reinsertados socialmente a trabajar, etc. Porque hay que hablar de que la lucha que ustedes están dando también tiene resultados positivos. Así es. No en todos los casos, claro. Pues mira, en el caso de las niñas que nosotros nos ha tocado ayudar a restaurar su corazón, son muy diversos casos. Desde las primeras, como yo no encontraba el apoyo que ahora tenemos de parte de la policía, especialmente de parte de la policía. Pues antes, de veras, un día me fui a meter en un grupo como de 400 chicas, haciéndome pasar por una. Me cacharon, un delegado supo que yo no era. Y bueno, pues sin embargo me dejó permanecer ahí, conocí a estas chicas. Fueron las tres primeras chicas que yo conocí que de veras las quiero muchísimo. Es para mí algo muy significativo esas tres chicas. Y pude conocer las historias de sus vidas, ¿no? Por supuesto, ellas eran más grandes, no eran menores. La más chica tenía 18. Y pues fueron chicas enamoradas. Se enamoraron. Y una de ellas tenía ya un hijito, una hijita, una hijita. Y entonces las enamoran estos tipos y las logran llevar a prostíbulos, ¿no? Para mí fue muy hermoso ver que sí se pueden restaurar. Que sí quisiera decirle a cualquier niña que haya vivido un abuso sexual, que haya vivido un engaño de estos, o que esté siendo en estos momentos esclava de esta situación, que sí puede salir adelante. Que sí se te estima. Que sí hay personas que aman de verdad a la gente y que puede salir adelante. Que tus padres, que tus amigos, que toda la gente que te rodeamos podemos ayudarte a salir adelante. Y que sí hay esperanza, que sí hay una solución, que sí debes luchar por salir adelante. No pierdas esa lucha. Porque las chicas que yo he conocido de alguna manera escaparon. Una de las chicas más importantes que realmente la banda esta fue, gracias a Dios, baleada. Ella fue, de alguna manera, tuvieron una circunstancia en donde hubo una balacera. Y esta niña logra escapar con su hijita. Ella la tenían esclava, la forzaban a prostituirse. Y a la niña la tenía la familia de él. Pero cuando viene esta balacera, ella escapa, logra escapar. Y gracias a eso, después de tres años, tres años de tener la esclava, de violarla todos los días, de haber engendrado una niña con ella, sin embargo, ella hoy está bien. Ella hoy tiene una vida nueva. Y créeme, puedes salir adelante. Sí hay esperanza para aquellos, aquellas que hayan sufrido esto. Sí puedes pedir ayuda. ¿Dónde tendrían que pedir ayuda, Rosy, si nos quieres decir? Este es el teléfono que existe a nivel nacional. Es el 01800 832 3630. 832 3630. Bien. Por último, te preguntaba dónde es una red a nivel nacional de cualquier estado, pero hay también focos rojos, ¿no? O sea, hay como estados que en este momento están siendo más vulnerables. Sí, ciudades como Tijuana, Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, varias fronteras. Desgraciadamente, muchos lugares turísticos son parte de esta red, de estas organizaciones internacionales que existen. Y por eso es que a mí me llena, cada vez que oigo el himno nacional, a mí sí me llegan las palabras del himno nacional muy profundamente. Cuando pienso en extranjeros o personas que vienen a pisotear los derechos de nuestros niños y niñas, niños y niñas que merecen vivir en un México libre, en un México feliz, todos los niños lo merecen. Y cuando pienso en esas palabras, sí me prenden el corazón, ¿no? Porque el himno nacional dice, Masiosare, un extraño enemigo, profanar con su planta nuestro suelo, piensa, oh patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Y todos, todos podemos ser esos soldados. Por lo menos abre los ojos. Hay niños y niñas que pudieran ser tus vecinos, que están encerrados, y no podemos quedarnos callados nadie. Y debemos hacer un trabajo conjunto en la sociedad para permitir que esos niños y niñas vivan felices. Yo soy ese soldado y voy a ser ese soldado para poder permitir que los niños de México realmente vivan la niñez que se merecen. Muy bien. Muchas gracias, Rosy.